hola bienvenidas y bienvenidos a este nuevo vídeo soy Lorena Arevalo y soy ilustradora acompáñame en esta clase de ilustración botánica para pintar juntos orquídeas y bromelias para nuestra clase ten a la mano un lápiz y un sketchbook con cartulinas acuarelables también un set de acuarelas y un set de lápices de colores así comenzaremos primero con el lápiz y la acuarela a darle la forma y las primeras manchas a los pétalos y las flores de nuestras orquídeas y nuestras bromelias tú puedes elegir las orquídeas y las plantas que más te llamen la atención para poder trabajar juntos en este ejercicio te cuento que yo también elegí trabajar con lápices de colores para darle los detalles finales a los pétalos de las flores en este caso he elegido trabajar con la edición Albrecht Durer de lápices de colores acuarelables de la marca Faber Castell también te cuento que para este ejercicio he decidido trabajar con los ecolápices polícromos de la marca Faber Castell también para dar los últimos detalles por último te cuento que también he elegido trabajar con los lápices de colores Luminance 6901 de la marca Caran d'Ache que son recomendados especialmente para hacer mezclas y degradados entonces vamos a probarlo juntos que dices una vez planteado el dibujo y la mancha ya hecha con las acuarelas comenzaremos a dar todos los detalles con los lápices de colores como te conté al inicio primero trabajo con los lápices de colores acuarelables para poder así tener la libertad de utilizar el lápiz dar los colores y las mezclas que yo quiera y también utilizar un pincel o experimentar directamente con el lápiz y con el agua te invito y te animo a que no tengas miedo de experimentar con las acuarelas y con los lápices de colores acuarelables si en casa tienes a la mano estos materiales o los materiales que tengas disponible no tengas miedo de cometer los errores los errores pueden ser oportunidades para a partir de ellos crear algo que sea solamente tu estilo propio y único como puedes ver aquí yo he dado una base general de mancha primero con la acuarela a todos los tallos una vez que ha planteado todo esto recién empiezo a colorear poco a poco los detalles primero utilizando los lápices de colores acuarelables te cuento que en mi caso a mí me gusta trabajar toda la base con acuarela y luego con los lápices de colores acuarelables y es ahí recién cuando ya me siento contenta y satisfecha con todos los resultados que he obtenido que decido ya pasar a todo lo que viene a ser la parte seca es decir a utilizar lápices de colores que ya no necesariamente requieren de agua en este caso yo estoy terminando todos los detalles con los lápices de colores que ya te mencioné antes como te había contado los lápices de colores siguientes que estoy utilizando son los luminance 6901 de carandash y también los policromos de faber castell en este caso ambos me gustan porque los pigmentos brillan bastante y también porque son bien fuertes tienen un colorido intenso pero al momento de hacer los trazos los trazos que yo hago lo siento que son muy suaves con estos lápices de colores entonces por eso me ha gustado bastante utilizar ambos esta vez lo que quisiera compartir contigo es que he sentido la libertad y te invito y te animo a tú también sentirte libre de experimentar con todos los materiales que tú quieras en este caso yo me he sentido bien cómoda y libre y más como que lo tomo como un juego de experimentar por primera vez con acuarelas luego con colores acuarelables y finalmente con lápices de colores al seco para ver qué tal sale porque es una técnica que yo misma estoy descubriendo por primera vez entonces te animo a que tú también pruebes con diferentes materiales que tú puedas tener y que te gusten que tengas disponible en tu escritorio y en mesa de trabajo como puedes ver mientras estoy coloreando ya finalmente estoy empezando a dar las luces las tonalidades de luz y sombra también con los lápices de colores de cera me gusta porque aparte de que ya hice toda la base de acuarelas creo que los colores para darle estos dos últimos toques finales son más que nada para realzar el brillo para sacar luces para finalizar detalles de repente para dar texturas de repente para dar también un poco de mi toque personal y un toque mágico a las flores y de las plantas que estoy creando porque no necesariamente tenemos que copiar todo lo que vemos idéntico en mi caso eso es lo que yo te puedo compartir a veces también es importante valorarnos a nosotros mismos como magos y magas creer que de verdad podemos como generar algo nuevo a través del arte inspirándonos de lo que observamos de la realidad pero también poniéndole como un poco más de colores desde donde nace nuestro corazón desde que nace nuestra alma entonces yo te animo a que tú también puedas experimentar con los colores porque a veces nos quedamos observando las plantas o las flores y solamente decimos bueno tiene estos ciertas tonalidades de colores pero a veces hay que atreverse a un poco más allá ir más allá con el color de repente puede hacernos jugar y sacar el niño o niña interior que llevamos dentro y convertirlo como un juego mágico de arte cuando termines tu linda obra no te olvides de firmarla es muy importante y cuando ya esté todo listo en márcala quedará muy bonita gracias por compartir esta clase conmigo si te gustó el vídeo dale me gusta compártelo con otras personas que también les pueda gustar y no te olvides de comentar también te invito a seguirme en instagram para ver más